Se me cortó otra cuerda gente, pero no pasa nada, vamos a seguir tocando con tres cuerdas, porque poquito no aguantamos el parche con mi querida Viola, ella va a seguir dándole sonido a pleno, me dijo que cuando les compre las cuerdas, que haga un video colocándolas, yo le dije que sí, que lo voy a hacer con mucho cariño y respeto, es así, aguante querida Viola.